Por cierto, Gustavo, me han llamado, me han dicho que mañana hay 60 personas por lo menos. No, mañana es tu final como policía, lo sabes, ¿no? No, no, me he suicido. Bueno, allá tú, sería una lástima, pero mañana es tu fin, en cuanto vea Conway, esa manifestación te va a salir. Que sinceramente te la has ganado tú. Pero, pero, vamos a ver, pero es que por ser mujeriego y decirle todo ahora mismo merezco eso. Sí. Pero, pero, vamos a ver, es que yo soy un Latin lover, me enamoro de todo el mundo. Saltamos por ahí, cogemos el vehículo. Vamos a saltar. Sí, por aquí sí que podemos.